¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Ark, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a comenzar. Pero antes, muchísimas gracias por todos los consejos que me dejan en los comentarios. De verdad me ayudan a entender bastante de qué va el juego y ustedes saben que voy perdido en básicamente todo. Pero bueno, los pongo al tanto de la situación actual de la casa, que es totalmente caótica. Pero bueno, me crafteo esta belleza acá, pero vaya sorpresa la mía al descubrir que esto se mueve con gasolina. ¿Y cómo se consigue la gasolina? Pues con piel, que no es ningún problema, pero también necesitamos aceite. ¿Y dónde se consigue el aceite? Pues en el mar. ¡Allá! O sea que vamos a tener que volver a desplazarnos por materiales de la misma manera que hicimos con el metal. Por cierto, ya tengo las armas de fuego y van bastante bien, pero es que la cantidad de metal que necesita esto es que es una locura. No sé a quién se le ha ocurrido esto, pero no va a ir al cielo, el desgraciado ese. Bueno, 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 bueno. El metal está siendo un problema. Ya me he gastado casi todo lo que habíamos traído en el anterior capítulo y no podemos ir nuevamente entre todos a traer el metal porque es un lío, un lío completo. Así que lo que he pensado hacer es hacer otra base. Una minivase por allá en las montañas. ¿Saben? Esta vez me fui hasta la otra montaña que es un volcán, por cierto. Hay bastante metal por allá. Así que vamos a tener que elegir un lugar en el cual hacer una minivase. Vamos a dejar ahí un par de anquilos. Y allí vamos a procesar ya el metal, ¿saben? Ahí vamos a hacer incluso las balas. Para que no pese tanto. Vamos a traer un poco, obviamente, hasta acá, pero todo lo demás lo vamos a procesar allá. Esta va a ser la base principal. Luego vamos a tener una base en las montañas. Y vamos a tener que hacer, creo yo, otra base en el mar para conseguir el tema del aceite y todo lo demás. Porque también hay cuevas submarinas, hay cuevas por todas partes. Esto es, me he dado cuenta, chicos, me he dado cuenta que tengo muchas cosas por hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Pues, ¿saben? Quiero ir a la montaña nevada. Pero es que el frío, el frío me destroza. No duro nada. Es que mi vida baja demasiado rápido. Así que, revisando entre mis cosas, he descubierto que tenía una receta. Esta acá, el Rockwell Sopa al Curry consumible. Y lo que hace esto es que este plato vegetariano picante llena el cuerpo con un calor confortable. Controla el apetito al tiempo que ayuda a ignorar el frío. Esto es lo que necesitamos. Lo malo es que para esto necesitamos maíz y necesitamos zanahoria. ¿Y cómo se consigue el maíz y la zanahoria? Pues, hay que cultivar, chicos. Hay que cultivar. Esto va a ser un Stardew Valley del arca. Así que, ya tengo todo preparado por acá. Bueno, casi todo. Las fundaciones. A ver, vamos a ver. Tengo... Uf, estoy pesadísimo. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Por qué estoy tan pesado? Ay, verdad, esto de aquí. Espera un segundito. Vamos por partes. Vamos por partes. A ver. Ya, ya, ya. Ya me puedo mover, ¿verdad? Muy bien, ya me puedo mover. Entonces, ¿dónde vamos a hacer los cultivos? Pues, tienen que estar cerca del agua. Lo malo es que estas partes de acá no son muy planas. ¿Ven que tiene una pequeña pendiente y eso no...? Uh, espera un segundo, espera un segundo. ¿Dónde está? Necesito una montura. Una montura. Cualquier montura. Ah, por cierto. Me fui a dar una vuelta para, pues, que no se estresen mis dinosaurios. Y miren lo que me traje. No sé si será algún dinosaurio especial, pero, bueno, aquí está. Ya tenemos uno más. A ver, ¿dónde está mi...? Uy, ¿en quién me monto, por favor, yo? Esta montura, ¿saben? Yo creo que es la mejor al iniciar. Es que tiene una velocidad... Es que no gasta, no gasta estamina. Para nada gasta estamina. Oh, miren, miren. Se nos estaba adelantando el muchacho. No, esto es mío. Quita. ¿Pero qué es esto, vi? Ni siquiera es la brújula. Es el plano de la brújula, Dios mío. Bueno. Gracias. Muchas gracias por nada. Hasta luego. Vámonos. Estaba haciendo mi introducción más de bien y me interrumpen con una brújula. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí. Vamos a construir esto. A ver. Tiene que estar cerca del agua, pero necesitamos un lugar plano. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Voy a elegir... A ver, yo creo que así. A esta altura. Muy bien. Esperen. Vamos a colocar esto de acá. Podríamos colocar... No, no, no. Esto se eleva, no. Podríamos hacer... No, 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 no. No nos vamos a meter aquí en... ¡Uno! Ahí está. Y vamos a ir colocando todo, todo, todo esto ahí. Creo que lo voy a hacer de tres. De momento vamos a hacer esto de tres. ¿Ok? No, no, no te pases. No te pases. No te pases. Vuelve, vuelve, vuelve. Ahí está. Vamos a hacer esto así. De tal manera. Se coloquen todas estas cosas así. Y voy a dejar tres por si acaso, qué sé yo. Tal vez necesito expandirme hacia allá o hacia acá. Todavía no lo sé. Así que vamos a colocar ahora lo que llegaría a ser. Esperen un segundo. ¿Dónde están estas? Ya las cajitas estas para plantar. Esperen, quito esto. Y yo creo que lo primero sería colocar esto, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un cimiento más aquí, aquí y acá. Por si no, por si que si no, esto no creo que vaya a funcionar. Esperen un segundo, esperen un segundo. Vamos a ver. La tubería en teoría tiene que ir por acá. Creo que esto se podía poner como fundación. No fundación, sino como soporte. Así que de momento voy a colocar esto como soporte más o menos al medio. Porque hasta donde yo sé. Esperen un segundo. Esto tiene que ir así. Sí, 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 ahí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Lo malo es que está muy, está muy bajo, ¿verdad? No sé si esto interrumpirá el crecimiento de las... No, 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 no. Esto no, no, no. No me confío. No me confío. Uy, eso también ya va a ser muy alto, creo yo. Pero bueno. Vamos a hacerlo así. Ven que caiga el agua desde allá. Es que va a ser una especie de ducha. Claro que sí. Claro que sí. Y ahora tendríamos que colocar esto de tal manera que... No, 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 esto no es, no sé. Este aquí abajo, ¿verdad? Esto tiene que ir así. Creo. Ahí, ¿verdad? ¡Oh! No, esto lo puedo quitar. Recoger huerto. Oh, recoger huerto. Ahí está. Oh, perfecto. Entonces lo vamos a poner un poco más allá. Un poco más al límite por acá. Esperen un segundo. Necesito ubicar esto bien. Lo mejor de este lado. Ahí. Sí, 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 sí. Entonces, si yo pongo otro por acá. Oh, ha venido a fertilizar mis cultivos. Qué buena gente. Muy bien tú. Muy bien, chicos. Chicos, hemos tenido un pequeño problema. Pasa, resulta que... Soy tonto. No sé si nació así o en el transcurso me volví así, pero... Se hizo de noche, ¿sabes? Y obviamente de noche no iba a construir porque ustedes no iban a ver nada. Entonces yo pausé la grabación. Y apenas se hizo de día, pues... Empecé la construcción y... Y me olvidé... Me olvidé darle ahí a grabar. Así que pues todo esto que había construido, pues se ha perdido. Pero mire, esto va así. Mira, lo llevo por acá. Ahora, 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 ahora. Esto lo hice por aquí, por allá. Mira, así bien bonito, bien bonito, bien bonito. Y ahora los animales vienen a beber agua aquí y a cagarse en mis cultivos. Y eso está muy, muy, muy bien. Ahora. Espera un segundo, espera un segundo. Me falta algo, ¿verdad? Había algo más. Había algo más. Estoy seguro que me estoy olvidando de algo. Incluso algo que ni siquiera lo he crafteado. Espera un segundo. Esto es... Denme un segundito que ahorita lo encuentro. Era una especie de... ¿Esto era verdad? Cajón de abono. Esto era. Necesito madera, fibra, paja. Muy bien. Voy a hacer de estos unos tres, que se yo. Esto no sé qué es. Dice semilla de planta tipo X. Plántalo en un huerto grande para hacer crecer una planta... Ah, de defensa aterradora. Que lanza esporas venenosas a cualquier... Uh, esto está interesante, ¿saben? Tengo por aquí las otras. Pero a ver. Primero, primero, primero. Vamos a revisar qué es lo que necesito. Porque yo lo que necesito es la sopa al curry. Y para la sopa al curry necesito... Esperen, maíz y zanahoria. Maíz y zanahoria. Lo demás lo podemos conseguir fácilmente. Maíz y zanahoria. Muy bien. Vamos. Voy a colocar esto aquí. Aunque debería colocarlo por allá. Tal vez. No, no, no. Aquí, aquí. Uy, aunque tiene un sonido a mosca. Es que no me gusta demasiado, ¿saben? Pero bueno, este es un huerto. ¿Qué esperaban? Vamos. Ahí, colócate. Perfecto. Y, bueno, colocamos todo lo demás. Un poquito más por acá. Ahí. Bien centradito. Bien bonito. Perfectos. Y colocamos colera. Y el otro... Bueno, el otro más por acá. Más por acá. Ahí. Perfecto. Una belleza. Y ahora esto... Esta estructura convertirá poco a poco la paja y las hueses. Las hueses. Digo, las heces en abono. Pero no. Hay que meter las hueses aquí. Pero esperen un segundo. A ver. Yo coloco paja. Y heces. ¿Esto funciona? Asumo que tengo que dejarlo acá. Un momento. Las heces no las puedo colocar directamente acá. Segundo, segundo, segundo. A ver. Primero lo primero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que le he colocado... Una S. Esperen, esperen, esperen. Ah, sí, que le puse una caca. A ver. ¿Y si yo le coloco aquí maíz? Ah, es suficiente. Basta con un maíz. Ah, caray. ¿Se lo ha consumido? Oh, oh, oh. Oh, oh. Miren, miren, miren. Ya está, ya está. Ah, por cierto, le modifico un poquito el tema del crecimiento. ¿Se acuerdan al principio? Después que crezca un poquito rápido. A ver, depositar heces. Esperen un segundo. Las heces, ¿cuánto duran las heces? Pues no se ha gastado para nada, eh. A ver, ¿esto qué era? Esperen, me dice qué cosa es. Se ve ya en maíz. Muy bien. Vamos a colocar aquí también un poquito de maíz. ¿Dónde está? ¿Dónde se había metido el maíz? Maíz. Ahí, perfecto. Y de momento no voy a esperar a que se haga el abono porque esto debe ser muchísimo, muchísimo más efectivo, pero es que yo no sé cuánto tarda. Hombre, todavía está ahí. Nunca me había sentido tan feliz de ver cagar a algún animal, ¿sabes? Hasta me emociono. ¿Dónde está? ¿Tú me has cagado por si acaso? ¿No hay alguna manera de que los dinosaurios ca... No, perdón. ¿No hay alguna manera de hacer cagar a los dinosaurios? Yo sé que suena raro, pero de verdad no hay alguna manera de hacerlo. En este momento me alegro de tener animales grandes también porque asumo que sus cacas son mucho más efectivas. Mira qué caca. Ahí está. Bueno, de todas maneras ya tenemos creo suficiente. Así que vamos a terminar de abonar esto. Miren, miren cómo crece todo esto. Muy bien. ¿Y esto cuánto me dará? No estoy seguro. ¿Esto tiene su abono? Sí, 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 tiene su abono. ¿Qué estábamos colocando aquí? Zanahoria, ¿verdad? Zanahoria, entonces semilla de limón, semilla de zanahoria. Ahí te va y tu caquita más. Perfecto. Y tenemos dos espacios más. Es que, ¿saben? Mi prioridad es el alimento. Así que la planta X, para después, ¿saben? Para después. De momento, zanahoria, caquita. Y aquí, un poco más de zanahoria. Y caquita. Sí, sí, sí. Vamos, caquita. Y todo lo demás. Todo lo demás. Es que yo no sé una cosa, una cosa, una cosa. Yo no sé cuántas S necesito. Y cuánta paja necesito. Para hacer un poco de abono. Es que no me dice en ninguna parte. Necesitas tal cantidad de paja. Y necesitas tal cantidad de abono. Pero lo que yo voy a hacer. Voy a quitar esto, disculpen. No sé si he cancelado así la abonificación. Vamos a colocar esto así. Me voy a llevar uno. Y espero que esto funcione así. Y aquí voy a llevar esto así. Los otros. El otro lo voy a dejar así sin más. Vámonos de acá. Muy bien, ustedes. Muy bien. Qué bueno que los traje. Tú, Corey, ¿no cagaste? Este debe cagar un montón. ¿Sabes? Una caca. Oh, mire, mire su caquita. Ahí va. Esto sí es una caca. Vamos, Rex. Tú sí sabes. ¿Dónde está? D-Plus, ¿no tienes una más por ahí? Oh, sí. ¿Cómo cagan? Me cago. ¿Y no le puedo cagar yo también? Aunque mi caquita es un chiste a comparación de la caca de estos dinosaurios. Miren, miren. Están cagando ahí. Voy a coger la caja. No, 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 no. Un montón de carne ahí. Ahí está. ¿Y con la carne podrida no podría ser algo de fertilizante? Me pregunto. Es que esto no tiene nada. No es como la fragua para que dice encender el fuego o algo así. Asumo que hay que dejar allí y que haga su trabajo. Si yo coloco, espera un segundo, me da curiosidad. Yo coloco esto. Ah, sale agua. ¿Yo puedo beber de acá? No, de aquí yo no puedo beber. ¿Qué? ¡Qué falso! Yo debería poder bañarme aquí incluso. No me sube el agua. No me sube para nada. ¿Qué tengo que hacer? ¡No, no, no, no! Bueno, bueno, da igual, da igual. Muy bien, chicos. Ya está. Tenemos nuestro huerto. Esperen, esperen, esperen. Para la miniatura. Ahí está. Muy bien, pues asumo que esto habrá que dejarlo así. Ahora bien, vamos a guardar todas estas cosas. Y quiero probar una cosilla, una cosilla. Esperen un segundo. Tenemos por acá la montura del... ¿Dónde se metió? Argentavis. Y tenemos por acá la montura del Baryonyx. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Dónde está el Baryonyx? Aquí justo esperándonos. Vamos a ver. ¿Tiene algún nivel? Tiene dos niveles. Le voy a subir un poco de vida. Y ataque. Vida y ataque. ¿Dónde está? Esto es del Baryonyx. A ver. ¿Qué tal va este muchacho? Está pe... No, no está pe... Bueno, no es la montura más veloz del mundo. Pero está bastante bien. Ahí va lentito. Pero bueno, es un punto intermedio entre los... No, no. Sí, sí va... Tiene un buen tamaño, eh. Tiene un buen tamaño. Perfecto. Pero, ¿saben? Como montura, creo que me quedo con el oso. Ahora le toca el turno a este de acá. A ver, nos metemos por acá. Y le vamos a colocar su monturita. Ahí está. Tiene carne, tiene carne. Toma un poco más de carne. Me monto. Oh, sí. Oh. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver. ¿Cómo va esto? La estamina... Uf. Pues la estamina gasta muchísimo menos que el Teranodon. Muchísimo menos. Me acabo de sorprender. Muy bien. Bueno, el Teranodon pasó a mejor vida. No, no, no. No lo vamos a matar, ¿no? Pero lo que sí es que ya no... Teranodon, ya no más. A ver. La cosa ahora con este señor es que podemos ir... Ah, claro. Las cajas para tamear las podemos utilizar de una mejor manera. Pero en este momento tamear no es mi prioridad. Lo que necesito es metal. Metal. Y también necesito recursos como aceite, etcétera, etcétera. Y a ver, según lo que he visto... A ver. El metal está allá en la... Donde hay más metal es en el volcán. En la segunda montaña, ¿ven? De aquí donde estoy yo hay una montaña. La siguiente montaña es el volcán. Allá hay un montón de metal. Pero no voy a ir allá con todo mi grupo de dinosaurios. Lo que sí podría hacer es llevarme, qué sé yo, a los... Aquí a los alosaurios, claro que sí, a esta parejita de acá. Y ponerlas allá para que cuiden a los dinosaurios tales como los anquilos... Los anquilos... ¡Ah, que baja un rato! Baja, 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 baja. Baja porque me pones muy nervioso. ¡No me he quedado ahí! Muy bien, chicos. Ese es el plan. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer una base en el agua. Tal vez... Sí, podríamos hacer aquí una cerca. Así no tenemos que ir muy lejos. Y ahí también tendríamos que dejar un par de dinosaurios. Que cuiden la zona, ¿sabes? Acercamos una base un tanto pequeñita. Y dejamos un par de dinosaurios carnívoros para que la protejan. Por algún motivo o por alguna razón, spawnea ahí un carnívoro pues que se lo coman, ¿no? Así que, pues, no estaría mal. Ese es el plan que tengo, chicos. Ahora, lo que voy a hacer... ¿Dónde está mi Argentavis? Vamos a sobrevolar un poco la zona. ¿Dónde está? Siren, siren, siren. Vamos a sobrevolar la zona. Y vamos a elegir... ¡Oh, ha cagado! ¡El Argenta ha cagado! Va, recoges eso. Ven por acá. Muy bien. Vamos a ir. Esto todavía le falta... Es que esto todavía le falta un montón, ¿sabes? Esto va a tardar bastante. Bueno, ni modo, chicos. Vámonos. Vamos a sobrevolar un poco la zona. Y vamos a elegir el lugar en el cual nos vamos a crear las bases. Exactamente. Primero que nada, vamos a salir por este lugar de acá. A ver si encontramos un lugar interesante para hacer la base acuática. Es que, ¿saben cuál es el otro problema? Es que yo no sé dónde sale el aceite. No sé un buen lugar dónde encontrar aceite. Claro, obviamente, si vamos a hacer una base acuática, lo mejor es colocar allí, cerca de los recursos como aceite, etcétera, etcétera. Porque si no, no tendría sentido. De todas maneras, tendríamos que desplazarnos nuevamente para conseguir el aceite. Esa isla se ve bastante interesante, ¿eh? Oh, miren, 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 miren. ¿Qué es esto en Battle Royale? Todos contra todos. Ahí va, ahí va. Mira, mira, mira. Ataca, ataca, ataca al T-Rex. Oh, ¿qué es esto? Hay dos T-Rex. A ver, ¿qué más por allá? Esta isla está interesante. ¿Qué le pasa a esta isla? Están todos locos aquí. Miren, 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 no descansan. Eso. Ataca, miren, miren, una ruina por acá. Miren, allá hay más. Escorpiones, más Carnotauros. Por allá hay Argentavis que se están matoneando con los dientes de sable. Por allá no pienso ir porque por estar de mirón ahí los Argentavis me pueden atacar. Y no quiero bajar en este lugar. Por nada del mundo quiero bajar en este lugar. Esa es una cueva. Oh, yo a esta cueva de momento no pienso venir. De momento a esta cueva no pienso venir. Además, para venir aquí necesito un barco. La distancia para llegar aquí, fuera de bromas, a mitad de camino te quedas sin energía y te mueres. Soy el rey de este mundo. Miren, matense todos. Yo los estaré mirando desde acá. Me voy. Hasta luego. No quiero ningún problema. Los dejo ahí con sus asuntos. Esta isla está de locos, ¿saben? Está de loquísimos. Yo acá no me vengo a vivir ni pagado. ¿Y saben qué está? Esto de aquí. Esto, específicamente esto de aquí. Puede ser un lugar muy, muy bueno para construir. Porque no está a una profundidad muy alta. ¿Y saben? De aquí podemos ir hacia allá. Y hacia allá. Podemos hacer aquí como una especie de presa, ¿saben? Como los castores. Nos hacemos una presita por acá. Y aquí dominamos lo que son las aguas. Me parece bastante bien. No sé si aquí habrá aceite, pero... No estaría mal, ¿saben? No estaría mal. ¡Eh! Escuché a alguien. ¿Fuera yo? No estoy seguro. Yo me voy. ¡Hasta luego! Muy bien, chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo de hoy. Va a quedar un capítulo un tanto cortito. Pero bueno, hemos hecho ya el tema de las plantaciones. Vamos a ver si en el siguiente capítulo ya podemos craftear eso para ir a la zona nevada. Aunque, de momento, mi prioridad, ¿saben? Es crear una minibase allá donde dijimos cerca de la montaña. Bueno, en realidad, cerca del volcán. Para ahí ya procesar todos los materiales, ¿saben? No pienso traer ya nuevamente el metal aquí. Es que es muy lioso. Prefiero traer todo procesado. Y eso es muchísimo más sencillo. Ahora bien. La base en el océano, creo que ahí, en ese lugar en el que dijimos. Ahí, ahí, ahí. Justo ahí, justo ahí. Yo creo que sería la mejor opción. No sé si por ahí hay aceite. Pero me parece un lugar bastante interesante. Luego está esa isla ahí de los locos a la cual no pienso ir de momento. Aunque, ¿saben? Sería una buena idea para subir el nivel de los dinosaurios. Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo creo que para el siguiente capítulo ya nos llevamos a los alosaurios. Sí, nos vamos a llevarlos a los alosaurios. Y los vamos a dejar allá, en la siguiente minivase que tengamos. La base del agua, obviamente vamos a llenar eso de dinosaurios marinos. Para que cuiden lo que tengamos ahí. Pero ya tenemos que hacer construcción. Full construcción. Necesitamos un montón de madera, un montón de piedra. Uf, esto va a estar complicado, chicos. Ahora me voy a pasar un par de horitas consiguiendo piedra, consiguiendo... Aunque, ¿saben qué? No tendría mucho sentido llevar la piedra acá. Es mejor conseguirla allá. Tal vez madera, no. Tampoco. No, no, no. Voy a llevar madera porque he visto que por esos lugares mucha madera tampoco hay. Así que... Bueno, pues chicos. Por acá vamos a ver el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenos en comentarios y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.